¿Hacemos una pausa? Y cuando volvamos, un tema para indignarse. Una diputada trucha y además, Ocupa, Diego García Sáez. Se hizo famosa y conocida hace algunos años, cuando descubrieron que en realidad tenía un título trucho, la echaron. No era más diputada, pero decidió recalar en Necochea. Allí alquiló un hotel y lo ocupó, lo intrusó. Imágenes impactantes de cómo se defiende cuando la desalojaban. En minutos, todos los detalles. Cayó la diputada Ocupa. Cuando regresemos en América Noticias. ¿Y eso lo dejaban ellos? ¿Qué onda, París? ¿Hay algo mejor que irse de vacaciones? Sí, que tu familia se vaya de vacaciones. Y por favor, hijo, estudiar. Sí, ma, obvio, relajate. ¿Qué onda, París? A esta mujer la había elegido el pueblo como diputada. pero ella había presentado un título trucho, una carrera trucha por eso sus pares la destituyeron, quise iniciar una nueva vida pero se siguió comportando moralmente muy mal Diego García Sáez Es Leticia Mayor, una mujer que ustedes la ven allí en imagen claro, cuando en aquel momento era diputada la historia arrancó en 2007 por una investigación periodística se dan cuenta que en realidad había presentado un título trucho decía ser psicopedagoga No lo era No lo era, se descubrió la verdad se sustanció una destitución y miren cómo ha quedado el paso del tiempo, claro y una situación que luego iba a dar que hablar porque un verdadero escándalo en la ciudad de Necochea comenzó a destaparse Ella intentó rehacer su vida en Necochea con un negocio, con un emprendimiento Primero se fue a vivir a España un tiempo una vez que fue destituida y termina llegando a fincarse en la ciudad de Necochea llega con una propuesta increíble para una mujer que era dueña de un hotel claro, al cual le dice que lo iba a regentear en realidad lo alquila supuestamente realiza el primer pago las cosas parecían que iban bien pero todo empezó a descentrar en una nueva historia una historia ocupa ¿por qué esta mujer que ustedes están viendo en imagen que fue diputada, destituida en la provincia de Mendoza terminó ocupando el hotel intrusándolo y utilizándolo para sus propios fines? claro, la pregunta sería ¿cómo termina la historia? realmente de la peor manera miren estos dos rostros en el momento en que era detenida en el momento en que era diputada con un final todavía incierto porque nada se sabe del paradero de ella estuvo detenida tan solo un día y miren lo que pasó esta Mariano en Leticia Mayorga era sacada del hotel que ocupaba pero antes había atacado a la dueña la había atacado con gas pimienta la había dejado allí tirada en el piso llegaba la policía un verdadero escándalo comenzaba a despejarte esto ocurrió cuando la desalojaron cuando la desalojaron en el mes de julio allí está este lugar que ocupaba supuestamente con la idea de regentearlo pero claro, comenzó a ocuparlo estuvo dos años el detalle acá es que lo dejó destruido destruido, se robaron cosas ingresó gente decían algunos, especulaban con la posibilidad que este lugar haya sido alquilado como aguantadero incluso de delincuentes que iban allí prostíbulos hasta ahora eso no ha quedado comprobado pero también es cierto que la causa desnuda el sinfín de situaciones que debe pasar una persona a la cual le intrusan o le ocupan una propiedad miren como quedaba este era el lugar lo recorremos con la cámara el estado de los baños el estado total de abandono de las habitaciones así está hoy el hotel mirá lo que es esto fijate vos el perjuicio para esa propietaria que confió en esa inquilina para este emprendimiento en una ciudad turística como Necochea que todos sabemos como un caño de luces que los hoteles funcionan por la demanda de los hoteles de gente que está de vacaciones fíjense ustedes mirá como a ver mirá donde se ve el baño ¿te acordás? acabo de estar limpio sí ah ¿te acordás lo que era? era todo lleno de basura de no, no te lo pego que no te había acordado los teléfonos que me acuerdo que estaban ahí todo lo demás no no, no acá tenían los equipos de masajes ¿te acordás? eh, sí los equipos de masajes para belleza mugre, mugre mugre, mugre ¿te dejó para cocinar? ¿el microondas era tuyo o no lo que se lo llevaron? no, se lo llevaron ¿era tuyo? sí, claro ¿era tuyo? ¿y la cocina también? la cocina ¿la cocina estaba allá? ¿taba la cocina? la otra de las de las nuevas la otra de las nuevas esta es la vieja esta es la silla ya lo sabéis tenía acá están los anajos que decíamos nosotros claro, fíjate esta es la forma que vivían ellos esa era la forma en que le alquilaban las piezas a los supuestos turistas Mariano, ¿ves? le daban una garrafa una nafe porque el hotel ya no tenía condiciones para funcionar ahora, esto es peligrosísimo peligrosísimo una garrafa interna interna se habían colgado de la electricidad tiene serias deudas ahora la propiedad y miren el detalle de cómo queda todo se han robado de las camas todo el mobiliario este hotel no puede funcionar en esta temporada la dueña perdió miles de pesos mirá este detalle increíble escuchá en aquel palo que vos ves allá arriba con lo que acaba la corriente se enganchaba y el cable que seguramente alguna parte debe quedar allá arriba si no lo ha sacado lo que sea que seguramente alguna parte debe quedar allá arriba si no lo ha sacado lo que sea viene a través de la ventana porque si vos mirás en aquella ventana adentro que tenés un enchufe para sacar la corriente quien va a responder por esto porque esta mujer debe estar en la calle debe estar en la lona está prófuga o por lo menos no está con paradero que se conozca nunca se notificó en realidad estuvo detenida tan solo algunas horas por la agresión por la situación que se vivió allí cuando era detenida pero de ella no se sabe nada ahora la mujer reclama claro no pudo abrir esta temporada miles y miles de pesos que fueron en realidad utilizados por esta mujer que usurpó el hotel y que se fue llevando muchas cosas no es mal que no terminó siendo disputada los vecinos de Chacarita están muy preocupados por un vecino que acumula cosas tiene chacarita chacarita chacarita